Bueno, buenas tardes a todos. Hoy presentamos un arquitecto Urrea, que es un arquitecto matriculado de Neuquén, que estudió en la UFLO, que trabajó, empezó, que creo que es lo que más me da a pesar de su trabajo, y actualmente es profesor de Neuquén en la parte tercera. También trabaja en un estudio que hace este trabajo para nosotros. Así que, sin más, agradecemos la participación en esta charla, que como dijimos, sirven para mostrar el trabajo de los arquitectos que no son tan asiduamente, digamos. Así que te doy la palabra, Arturo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Maribel, a Oscar, a todo el equipo del Colegio de Río Negro. La verdad que es una experiencia personal que tuve en una etapa importante de desarrollo, que no la he compartido mucho. Pero bueno, voy a contar más o menos cómo fue esto. Voy a compartir primero que nada la pantalla para poder arrancar, ¿sí? Bien. ¿Se ve claro? ¿Sí? Bueno. A ver, en primer término, ¿qué fue para mí la experiencia Techo? Fue fundamentalmente una oportunidad para poder reconocer a quienes, de alguna manera, están invisibilizados dentro del mercado del diseño arquitectónico. Porque, de alguna manera, por lo menos, acá no hay verdades reveladas, pero sí en lo personal, esta es una experiencia absolutamente personal. En mi experiencia personal, la academia, claramente, está dentro de la lógica que viene, en la que vivimos todos, que es una sociedad capitalista, en donde, de alguna manera, la academia se preocupa y se ocupa de ir estableciendo la caracterización del llamado cliente potencial. Y, ni que hablar cuando ya entra en la etapa del diseño, en donde empezamos a analizar las posibles respuestas para el comitente, ¿no es cierto? De ahí lo tomamos en otra categoría, ¿sí? En donde, claramente, ese comitente sabemos que tiene necesidades operativas, que tiene un bagaje cultural con el que viene al estudio, tiene una serie de aspiraciones sociales, y también, por supuesto, con diseñamientos económicos. Y, muchas veces, inclusive, así se los mira al desarrollo urbano de las ciudades, ¿no es cierto? Cuando se piensa en algún plan social, ¿no es cierto? Aquí tuve la oportunidad de ver, de compartir, una parte sustancial de la sociedad que, muchas veces, está invisibilizada, ¿no es cierto? Así que, bueno, arrancamos concretamente a la experiencia, ¿no es cierto? Corría el año 2008, 2009, 2010, concretamente, en el oeste, en Neutinos, veía esta imagen de lo que viene siendo hoy la Toma 7 de mayo. La Toma 7 de mayo se inicia en el 2006 y para el 2010 existían alrededor de 600 familias sin ningún tipo de servicios públicos formales. De hecho, el relevamiento que se hizo para el RONCABAP en el 2016 se registraron 1.400 familias con conexiones de energía y agua y regulares sin ningún tipo de instalación sanitaria ni tampoco red de gas, ¿no es cierto? Porcién ahora se está pensando en empezar a trabajar en ello. Claramente, estamos hablando de una Toma, sabemos que justo en este momento son momentos candentes con respecto a las mismas, pero no me voy a poner a hacer un juicio de valor, solamente puedo decir, en base a mi experiencia, que cada Toma tiene su propia historia y su propia particularidad. Así que aquí lo que vivimos fue una experiencia específica para esto, que es la que les voy a contar. Y bien, trabajamos en diferentes tomas, pero elegí una sola como para contar lo que fue sobre todo el desarrollo inicial. Bueno, ocurría el año 2010 y como les dije, yo visibilicé esta propaganda que para mí fue una propaganda muy inmovilizadora porque lo que estaban difundiendo era claramente que el problema no era la pobreza, sino la indiferencia. Por aquellos años, de alguna manera, en nuestra capital neuquina se evidenciaba notoriamente, estaban completamente olvidados el oeste neuquín. Les decía, vi esta publicidad y de inmediato me contacté con la gente que estaba en Argentina, en ese momento era en Córdoba, era el único asentamiento que tenía el techo en Córdoba, y a partir de ahí empezamos una relación. Ellos, de alguna manera, vinieron a Nauquén, recorrieron la ciudad y entendieron que realmente aquí había una oportunidad para trabajar. Este fue el primer equipo inicial, así arrancamos el primer día, en el 7 de mayo. Existían dos referentes que venían, uno de Córdoba y uno de Buenos Aires, Manuel Durán, que venía de Buenos Aires, y Pato Caruso, que venía de Córdoba. Los dos ya tenían experiencia en el techo y habían sido nombrados para que pongan en marcha la unidad de Nauquén. En ese primer equipo pueden identificar, si miran con cuidado, a una colega, la arquitecta Valeria Petrini, fue una compañera con la que arrancamos desde el primer día en la misma experiencia, ¿no es cierto? El inicio fue con una panfleteada en las comunidades del Comahue y Flores, y el primer contacto con el territorio fue significativo. En ese momento, en el 7 de mayo, había muchísima inseguridad. Claramente, desde el primer día, cuando tuvimos las primeras charlas con la gente, para que se den una idea, lo primero que la gente nos pidió fue que el camión de basura pasara. Cuando uno encuentra esa situación, decís, ¿cómo que el camión no pasa? No, lo recorrimos, y resulta que sí, había un lugar donde era prácticamente un basural, porque el camión de basura no pasaba. Lo único que había que hacer era que lo hicimos en el primer sábado nomás, cortar unos tachos de 200 litros y llevar una nota al municipio para que el municipio identifique dónde estaban los cestos de basura comunitaria y a partir de ahí empezar a funcionar. Algo tan simple, tan sencillo, para una mente profesional que está formada con respecto a las obligaciones y las responsabilidades del Estado, para una comunidad que no conoce ni siquiera dónde está el edificio municipal, porque había gente en el oeste en ese momento que no había ido nunca al centro. Entonces, claramente, era casi una tarea titánica. Pero bueno, ese tipo de cosas son las que, de alguna manera, generaron un vínculo entre todo el equipo inicial y el barrio que nos sirvió de plataforma para empezar a trabajar. En los meses siguientes, en forma muy veloz, comenzó una difusión pública, aparecieron donaciones, se armó una estructura de trabajo, existía una comisión para la detección, otra para la comunicación, otra para la construcción, otra que se dedicaba a la asignación y una de recursos. A mí me tocó estar al frente de la comisión de recursos por un buen tiempo, en donde se recargaba justamente fondos de donaciones y demás. El techo funcionaba mediante un relevamiento locación por locación, o sea, en cada vivienda teníamos el objetivo no solamente de relevar, sino que había que lograr ingresar, el objetivo era que realmente ingreses, que realmente te puedas tomar un mate o puedas sentarte con la vecina, con el vecino, y poder charlar. Porque no es menor esto de poder ingresar y de poder recibir un mate, porque claramente el diálogo con un individuo cambia totalmente a partir del momento que ingresás en su morada y ni qué hablar si te da algo de beber o de comer, ¿no es cierto? Entonces, claramente, se creaba un vínculo franco a partir del momento de estar recibiendo un mate o una torta frita. Cabe aclarar que arrancamos en invierno, con lo cual nos tocaron algunos días fríos a la mañana, que por supuesto, también, dentro de toda la estructura y experiencia que tenía el techo, ah, recuerdo que no les comenté, el techo arranca en Chile, arranca en Chile en 1999 con una experiencia en Santiago y a partir de ahí va creciendo y para el año 2009, que fue cuando yo los contacté, ya estaban en Argentina y en Perú. Su estructura de trabajo era muy sólida, muy ordenada, sabían, por toda la experiencia que tenían, cómo llegar, cómo de alguna manera lograr el vínculo tanto con los jóvenes en las universidades, como con las vecinas y los vecinos a través de este tipo de relevamiento y de cercanía que se iba estableciendo. hasta que un buen día, una vez que se asignaban cada una de las construcciones, el objetivo inicial fueron, me acuerdo, hacer las primeras siete casas, ¿sí? y por supuesto del equipo original había que juntar mucha más gente para poder construir las primeras viviendas de emergencia, pero la verdadera explosión estaba dada el día de la construcción, porque de alguna manera era el choque, y me refiero al choque porque era un elemento fuerte, en donde se encontraban dos realidades, chicos, estudiantes universitarios que de alguna manera tenían en algunos casos un bagaje de contacto con la sociedad vulnerada, con escasos recursos o con ningún recurso, y mucha gente, muchos chicos que no habían pisado nunca el oeste neuquino, y que claramente tenían los preconceptos que se suele tener con respecto a una toma, ¿no es cierto? Habían, de alguna manera nuestro equipo ya tenía una visualización distinta, porque el haber hecho el relevamiento, el haber compartido con esas familias, le permitía saber que no todas las personas que estaban ahí en en esa situación de haber tomado un terreno lo habían hecho habiendo elegido entre muchas opciones, había un importante número de personas que de alguna manera era la única opción que habían tenido, debido a que, bueno, historias personales o los costos del alquiler o simplemente en algunos casos la vida misma de no poder tener un trabajo o condiciones de vida que le permitieran contar con un recurso estable. Pero que sin lugar a dudas era gente en su inmensa mayoría gente de trabajo, ¿sí? Ahí nos encontrábamos con gente que trabajaba en Cliva, te encontrabas con gente que era seguridad en alguna empresa, te encontrabas muchísimas mujeres que trabajaban en casas como un servicio doméstico, te encontrabas con muchas personas que se ganaban la vida por aquellos años, muchos recordarán la época en que se lavaba los famosos lavaderos que lavaban autos en la calle, pero personas que claramente no estaban ni delinquiendo ni de alguna manera sin hacer nada, eran gente que estaba produciendo, en aquel momento la inmensa mayoría estaban trabajando cada uno con su informalidad, pero todos estaban trabajando. Entonces, el primer desafío era colectivo, era inclusivo porque había que incluir a todo el grupo de jóvenes en un primer término y después incluir a todas las familias y era empático porque claramente había que lograr que la empatía naciera. Y claramente esa experiencia de confrontación era muy significativa porque te encontrabas con chicos como Pedro, un niño que claramente tenía una vida muy dura para uno que sabía los alcances desde donde estaba parado él en la escala social y cultural. Pero que para él no era tan así. Él estaba teniendo una niñez bastante sana en términos de que tenía su mamá, tenía sus hermanos y medianamente disfrutaba de jugar junto a ellos en su predio. Concretamente, vamos a la vivienda. ¿Cuál era el objetivo del techo? El objetivo del techo era construir un módulo un ambiente de 18 metros cuadrados que estaba elevado sobre pilotes con ensolados y muros todos de madera. ¿Por qué era toda esta estructura? Bueno, porque esta estructura se podía construir en un fin de semana, estaba sobre pilotes porque de esa manera nos garantizábamos que tuviera cierto nivel de sanidad que de otra manera si uno ve la inmensa mayoría de las locaciones donde se están viviendo las personas en una toma están sobre piso de tierra lo cual en invierno se puede sentir cuando entras la humedad y claramente los focos de cultivo para problemas respiratorios y bueno para realmente tener una vida medianamente saludable. teníamos la estructura venía prearmada de Buenos Aires conseguíamos los viajes y los camiones y de alguna manera esto se armaba en un fin de semana. Buscábamos el apoyo de los vecinos de las vecinas también para sumarse que realmente lo hacían con mucho cariño pero claramente para nosotros el objetivo más significativo era el poder compartir el poder sentir que por ese fin de semana el conjunto de los jóvenes voluntarios y los vecinos y vecinas eran parte de lo mismo. se establecía un proceso colaborativo en donde como podrán ver hasta el propio Pedro en algún momento agarró el martillo para clavar su propio piso en todo momento se buscaba que el equipo no solamente esté construyendo sino que al mismo tiempo esté interactuando relacionándose con la familia para que de alguna manera exista un un ida y vuelta en donde cada uno pueda sentirse parte de lo mismo ¿no es cierto? esta estructura era claramente un pretexto para poder trabajar en el barrio el techo de hecho tiene como objetivos una vez que se logra la relación con los diferentes asentamientos mediante la seguidilla de varias construcciones se comienza en un trabajo de lo que ellos llaman un trabajo de inclusión urbana en donde bueno se va trabajando con los vecinos de qué manera en forma cooperativa en forma en conjunto a buscar poder contar con las redes de agua contar con las redes de energía armadas por la autoridad competente se va buscando que entre los vecinos mejoren las condiciones de los espacios públicos de los espacios verdes o sea este es un pretexto para iniciar un proceso que después continúa pero el resultado que teníamos el fin de semana era nada más y nada menos que el de sentirse reconocido acá vemos a Pedro y a su mamá como podrán ver el monoambiente es un monoambiente muy básico en donde si apretas F5 se van a ver las ¿cómo? hay que apretar F5 para que se vean las filminas ¿no se están viendo? no ¿desde el principio? así es ¿cómo? a ver ahí se ve que pusiste la 10 pero no se ven enteras o sea se ve como desde el programa pero si apretas el botón que te dice Oscar se van a ver en pantalla completa a ver vos me decís ahí que no estuvieron viendo nada y que estaban viendo se ven en un chiquito costado no se vieron ninguna wow problema ahí sí se ven ¿estás viendo las diferentes filminas? ¿hola? no apretar F5 en la parte superior de este lado sí sí pero por eso te digo ¿no la ves ahí? no se ve el programa power ponerle habilitar edición ¿hay algún problema? habilitar la edición arriba ahora sí espera a ver ahí wow que le hace pena que no me avisaron desde el principio a ver ahí ¿están viendo? ahí ahora sí ahora sí ¿qué están viendo? la filmina del equipo sí ¿sí? sí bueno la verdad que pasaron varias filminas bueno como les dije este del equipo aquí lo interesante es ver que estaba también Valeria Petrini que era la coordinadora del equipo de construcción este era ahora están viendo las etapas de donación y difusión sí bueno como les dije arrancamos después con el desafío de la construcción un desafío colectivo ahí lo ven al equipo del techo yendo por la calle hacia la primera construcción y lo ven a Pedro esto es lo que les contaba con respecto a a cómo era la vivienda de emergencia ¿no es cierto? y lo importante de compartir con los vecinos y con los demás miembros de la familia el proceso colaborativo cómo construíamos las viviendas en un proceso colaborativo en donde participaban tanto los miembros de la familia como los vecinos ¿sí? y como les decía este era el resultado ¿sí? el resultado era sentirse reconocido o sea claramente esta familia había pasado por un proceso en donde primero se lo había visitado por primera vez esa primera vez había establecido un vínculo esa familia se había comprometido a pagar porque el módulo si bien lo que le pedíamos era ínfimo con respecto al costo pero sí le pedíamos que pagara una parte minúscula que rondaba el 10% que muchos lo hacían en dos o tres pagos pero el objetivo era que esta persona esta familia se sintiera que no le estábamos regalando nada sino que ellos con su esfuerzo y su aporte económico iban a poder armarse de un módulo como les dije de 18 metros cuadrados pero que les permitía sin lugar a dudas mejorar su condición de habitabilidad porque bueno en muchos casos ese módulo se convertía en un dormitorio más o en dos dormitorios lo dividían al medio y de alguna manera lo anexaban al lugar que tenían que normalmente era siempre por lo general un monoambiente en donde tenían todos los todos los usos en conjunto ¿no es cierto? el objetivo en este momento en ese preciso momento del techo era que de alguna manera quede consolidada una relación ya que este mismo módulo después en la experiencia que tuvimos solían anexarle el baño y muchas veces nos invitaban para seguir participando para seguir colaborando como a los 3-4 meses nosotros los motivábamos para que de alguna manera pintemos o barnicemos los los paneles de madera cosa que que en su gran mayoría se hacía y por supuesto buscábamos las maneras de colaborar no con los voluntarios en forma directa sino con técnicos que buscábamos a través de relaciones para que un sábado a la tarde vayan y hagan alguna o mejoren mejor dicho la instalación eléctrica o la instalación de agua pero en definitiva lo que se lograba era crear un vínculo que permanecía en el tiempo y de esta manera cada unidad que íbamos sumando iban armando un conjunto de vecinas y vecinos que después eran los articuladores para poder llegar al conjunto del barrio y poder apuntar a como les decía ya un tema de inclusión barrial ¿no es cierto? donde lo que buscábamos era en primer término por ejemplo lo que se solían pedirnos era que le pongamos nombres a las calles los carteles con los nombres para poder contar en aquel momento con la posibilidad de de que exista el barrio dentro de lo que es un circuito de cartero porque muchos de ellos tenían serias dificultades para poner en un currículum su dirección entonces lo primero que la comunidad solía pedir es que avancemos con la regularización de las calles inmediatamente después aparecían los los espacios verdes los lugares donde pudieran de alguna manera jugar los niños algún merendero y por supuesto algún tipo de apoyo escolar toda esa infraestructura viene después de este de este primer paso que íbamos haciendo en forma de etapas digamos este siempre con con un objetivo concreto si acá pongo de alguna manera dice este resumen del del objeto objetivo ¿no cierto? ¿la están viendo? ¿perdón? ¿Oscar la ven? ¿Oscar? Sí, sí, la estamos viendo Ah, bueno ahí planteo que la la creatividad es la esencia de la arquitectura está en todos los objetos que producimos pero la trascendencia del objeto arquitectónico es lo que nos permite realmente sentir unos verdaderos constructores ¿no cierto? esa trascendencia es la que de alguna manera nos ponen en el mapa y lo que realmente transforma nuestra realidad y dependiendo a mi criterio ¿no cierto? dependiendo del objetivo que nos planteemos será el alcance de esa transformación ya sea superadora de la función singular de solo cobijo a la función colectiva de la construcción de un hábitat digno construyendo así una una construcción más más sustentable para toda la ciudad a esto me refiero cuando yo valoro la experiencia del techo y digo que de alguna manera debería existir algún tipo de de pasantía de este tipo en en la academia porque esto permitiría no sólo crear la empatía con con los sectores vulnerables sino esto de poder comprender que es muy muy digno y muy valioso el el trazarnos un objetivo personal individual no digo que esté mal solo que existe la posibilidad de trazarse un objetivo que sea superador y que de alguna manera nos contenga como sociedad ya sea haciendo este tipo de trabajo ya sea colaborando en un colegio profesional ya sea colaborando en una vecinal ya sea colaborando en la mismísima universidad ¿no es cierto? pero de alguna manera cuando podemos visualizar el alcance que tiene nuestra profesión este que va mucho más allá del exclusivo diseño este por lo menos a mi entender creo que en ese en ese preciso instante es cuando sin lugar a duda vamos a poder construir una sociedad mejor así que bueno hasta acá llegué muchísimas gracias no sé quedo a a las preguntas de cualquier índole que quieran hacer por supuesto por supuesto gracias a vos por haber hecho esto pero tenés razón que en la academia no trabajas sobre estos temas es como que siempre se y el comitente individual y por ahí tenés mucho de tomas o de viviendas y no encuentro para que todo para que haya más de la pandemia seguramente vos tenés una idea de que hay ideas tenés yo quería también compartir una reflexión respecto de esto que señalás del rol de educación universitaria en el contexto de la comunidad ¿no? y cómo se inserta alguien que está creciendo en la comunidad como estudiante cómo se inserta algo como profesional es una materia a modelar también y me parece que esta experiencia aún más digamos esto es una pregunta para vos Arturo vos tú estás desarrollando unas tareas que son digamos dentro del contexto de lo profesional bastante complejas como de asesoramiento en temas legislativos ¿qué nexo hay entre aquella experiencia inicial y esto que estás desarrollando ahora? Mirá te voy a dar un ejemplo un ejemplo concreto que salta muy a la vista en este momento hoy precisamente estuve haciendo una una disertación en la legislatura de la provincia de Neuquén porque se está debatiendo un fondo anticiclante ¿sí? la idea es si realmente logramos poner en marcha Vaca Muerta claramente para Neuquén estimo que también para Río Negro van a venir una serie de ingresos superlativos con respecto a los presupuestos que habitualmente se manejen ¿cierto? entonces por supuesto hay seis proyectos los otros cinco proyectos están debatiendo bueno los alcances y qué hacer con ese tuite ¿no es cierto? pero todos plantean lo mismo un fondo anticíclico para compensar los desequilibrios que pueda haber en los diferentes gestiones año tras año ¿no es cierto? entonces la discusión es más bueno cuál es el alcance cuál es la alícuota si ponemos un 2% ponemos un 4 y yo planteé que que nosotros a nuestro modo de ver es inviable y es descontextualizado porque muchos estaban utilizando los ejemplos de los fondos anticíclicos de Noruega de Alaska pero son países que no tienen prácticamente ingresos en donde prácticamente todas sus redes de servicios son bonitas nosotros nos encontramos en una provincia como Neuquén en donde hay muchísimas localidades que tienen plantas contaminadoras que tienen el agua directamente de la barceta ni hablar la inmensa cantidad de ciudades que no tienen saneamiento y por supuesto la inmensa cantidad de ciudades que no tienen paz natural entonces es ahí donde de alguna manera se relaciona este tipo de experiencia con la profesión esto de decir a ver el gas es de todos los populares cuando está abajo pero cuando sale es de los pocos que los muestran y todos los demás lo que hay en la entonces cuál es la prioridad ver cómo manejamos la calle para que de alguna manera la administración sea cómoda y sustentable cómo le devolvemos las condiciones mínimas de redes de salud a todos los ¿cuál es la prioridad? ¿que todos tengan agua potable y tengan servicio sanitario o que la economía del estado de turno no tenga sobresalto? ¿sí? claramente yo tengo muy definido cuál es la prioridad y sinceramente el haber pasado por esta experiencia me da muchas herramientas para poder de alguna manera visualizar y hacerse lograr al sector político porque claramente nuestro propio bloque no digo que se fracturó pero terminamos haciendo dos propuestas porque una parte del bloque no la vio o le cueste entender esto de de la trascendente que tiene el tener con agua potable aún con un covite en el medio en el que todo el mundo está hablando del trascendente a lavarnos las manos y cómo vamos a hacer si no tenemos agua potable hay una cuestión que tiene que ver con los fondos ameritan una instancia de utilización de ellos a partir de una idea política de cómo ir adelante de qué poner en superficie primero y qué poner en superficie segundo digamos o sea lo que acaba de decir no es cierto eso es el análisis político y después su repercusión en un planeamiento un planeamiento de estrategia de cómo abordar cada una de esas cuestiones y que tendrá además su despliegue territorial que sería el planeamiento humano territorial o el planeamiento estratégico en ese sentido digamos ustedes piensan que es posible llevar adelante hasta esa instancia es decir el rol del planeamiento es parte de esta de venir de dar soluciones a nivel de un barrio y de una estrategia para una de una provincia por supuesto que es esencial el planeamiento y claramente aquí porque él tiene un gran ejemplo de lo que fue el gobernador que construyó la idea del INE-MIT y el presidente Felipe Zapal su visión de crear el TAPAD ¿no es cierto? y de hecho hoy en el debate una de las preguntas me dicen pero si ya hay instrumentos para realizar las obras que decir sí el COPAD existe ahora que esté haciendo lo que tiene que hacer o que esté haciendo lo que tiene que hacer temporalmente en sintonía con las necesidades es algo que tiene que ver con un lineamiento no solamente político sino también presupuestario porque de alguna manera cuando lo vemos en este momento en el tema del COVID cuando nosotros dejamos de lado la prioridad de la ciencia del conocimiento del saber claramente en algún lado aparece el agujero negro Neuquén es una provincia con una enorme trayectoria de reconocimiento de la trascendencia de la planificación pero lamentablemente en los últimos años lo ha abandonado lo ha dejado entonces es un momento para para que reflexionemos y entendamos que dónde deberían estar las prioridades a mí me parece tanto en la academia como en la parte política nos cuesta mucho entender las prioridades me parece que tendríamos que planificar para tener viviendas para toda la gente no esperar que se tome un predio para poder solucionar el tema sino ir adelante de eso o sea que toda la gente pueda tener su vivienda si pensamos así todos a nadie le faltaría la vivienda porque al tratar de solucionar el tema de las tomas primero la gente la pasa mal pero aparte estamos gastando el triple si nosotros podríamos hacer la vivienda antes una vivienda mínima no digo para para que puedan vivir eso sería más económico para toda la sociedad y daría una respuesta acorde a las necesidades de la gente pero eso no lo entendemos ni en la academia ni la gente común no se entiende eso y me parece que ahí es donde tenemos que hacer el clic no sé vos qué pensás Arturo que estás en ese tema yo creo sinceramente que hay una gran falencia nuestra del sector profesional de lograr comunicarse con el sector político yo tengo la suerte de tener muchos amigos y conocidos profesionales que están en el sector y constantemente me encuentro con la situación en donde están agotados de querer mostrar o lograr que los objetivos técnicos se realicen ¿no es cierto? pero en lo personal muchas veces nos falta como profesionales ese ese juego de roles que permite el decir bueno a ver cómo hago para en el mejor sentido de la palabra vender la idea vender el proyecto a una persona que claramente siempre están los políticos siempre están azotados por la contingencia siempre están mirando la prioridad yo en lo personal tengo una lucha permanente porque realmente valoricen hoy por ejemplo por hoy la inmensa mayoría ve con muy buenos ojos lo que está haciendo el ministerio de obras públicas pero lo que está haciendo el ministerio de desarrollo territorial y hábitat hay que explicarlo 26 veces para que te lo entiendan porque lo único que piensan es en el procrear ah bueno ¿cuántas viviendas me va a hacer procrear? a ver no no pasa por ahí no pasa por ahí pasa por entender cuál es el objetivo cuál es la necesidad cómo es la trama urbana cómo de alguna manera construir un hábitat sustentable el político le cuesta mucho verlo están muy 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 cerrados en pensar en lo que viene en las próximas elecciones ¿sí? qué voy a poder qué cintita voy a poder cortar antes del año que viene porque tengo las las elecciones este y nosotros como profesionales tenemos que lograr sopesar a mi criterio las dos cosas es decir bueno a ver cómo le vendo a este el cordón cuneta de las cuatro cuadras como para que medianamente se quede contento pero al mismo tiempo le saco hablando así es como lo pienso no sé le saco la el desarrollo de una urbanización este en donde realmente tengamos en claro por donde vamos ¿no es cierto? tanto en el en las necesidades básicas insatisfechas como también en la trama urbana consolidada cuando se discute justamente los cambios de sonificación y cosas por el estilo ¿no es cierto? Oscar me parece que no tenés el micrófono abierto perdón te decía que aparentemente ya está por votar muy agradecido por tu disposición voy a dejar que Maribel te despida y es súper interesante la cuestión de cómo se produce un estudiante de arquitectura cómo se produce un profesional cómo se inserta y en qué debería pensar en relación a construir un futuro mejor Maribel si quieres describirlo bueno yo te quiero dar una palabra difícil mostrar lo que están haciendo los grupos de la zona y para nosotros es muy importante que eso se vea se escuche y sobre todo en estos casos que estás trabajando para la gente haciendo cosas para mejorar el hábitat de todos los neuquinos y río negrino así que muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes la verdad que ha sido una muy linda oportunidad de poder contar alguna alguna experiencia muchísimas muchísimas gracias a todos bueno hasta luego hasta luego hasta luego